Lo van a ver Enrique ahí está Ahí está Que se meta para adentro No ve que si lo ven Vamos a buscar problemas Todavía pregunta Porque todavía pregunta No ve que si Darkin o Olga Me vieran con usted ¿Quién nos va a armar? Yo digo Que yo Que fuera con usted No me voy a armar Usted quiere que yo tenga problemas Con Darkin, Carmelo Porque yo dije Que yo Me pude ponerse para allá Y yo pude ponerse Ellos no van a entender Carmelo Que vamos a buscar siembras Ellos van a empezar A empezar otras cosas Sí, como le voy a ir A ver, algo de peña Tampoco estoy aprovechando La situación ahora Y de estarse quieto No, yo la mano tengo así Porque me la pongo Tiene el pecho de verde Sí, me duele Ya la estoy cambiando ¿Y como no me voy a esconder Si no está Darkin Díganle, mi amor Ay, Carmelo Usted, como a ver Que no me va a hacer Darkin Imagínese Me ve ahí Mira que en usted Siempre va a pensar Sabes qué cosas Y cosas que ya no vienen Al caso Pero yo con usted Nada hay que ver Tiene lo que piensa ¿Qué? Que piense No moleste Si yo no puedo estar Viviendo amargado En mi casa Ay, como serio Por eso No ve que si Yo no quiero buscar Problemas con Darkin Porque iba a él Lo amo Ya se lo dije a usted Y se lo voy a ver hoy Mañana y siempre Miren, mi amor Tiene lo que está Tiene lo que está Y eso que no le Eso Yo lo sé Yo lo sé Pero ya déjeme Decir cosas así Tanuelo Ya comportese Ya olvídeme Ya cuente caso Que no me conoció Que solo son unos amigos O no es que Mira, no va a ser Nada porque Hay sangre dulce Lleva ahí Por eso Pero es para el niño Yo dije Va Ay, bien Va Por mí Dice Ay, no Carmelo Sí, entonces Allí me quedé Pensativo Y dije yo Ay, yo Y el corazón Me llegó Y me rebotó De vos Es para ti Carmelo Ya contrólense Ya Vamos a ir Ya Solo me Díganme A dónde encontrar Eso Miren No ver a venir Usted Porque no No Como Se me ocurre Como En el camino Se encuentran Amigos Esto Me dio Poco Hasta ¿Dónde? Noemí Me pregunto ¿Dónde? Sí La mera Verdad Es que Nadie Conoce A nosotros Que Nosotros Estamos Viviendo Acá Alcalán Que la Olga Llegó a ver El niño Y me dicen Mira Es que Olga Hacia Dios Que llegó Olga A ver El niño No Tienen A visitarnos Pero Me pregunto Yo Que ¿De dónde Andará? Aquí Nadie Nos conoce ¿Será Que anda Buscando Algún Trabajo? Bueno Me imagino Las piquitas Que Puso Cada vez En la Noche Tal vez Eso Andará Cielo Me imagino Pero Lo que Ha hecho Realmente No me Agrada Dar el niño Eso Bien Si Me preocupa Bastante El niño Quiero Que Vino El agua Para que No se haya mojado El virus Para que Hay que llegar Antes El agua Ah deje de salir ya me tocamos ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Por qué? Entonces, cuando me van a hablar de su familia, 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 me van a hablar de su familia. Yo las quiero mucho, yo sé. Ya, 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 me deje de ir en el palo, yo le digo que por usted no siento de que toda la gente se trata. Imagínese de tanto platicar con ustedes, cuando están recitando ya las plantas que llevo para el niño, ¿sí? y lo dejaron a su culto porque de pie sale y no es crecer la sangre si pero la plantita usted no usted es sangre amada y entonces yo allí me dio su corazón de sangre no sigamos con eso yo amo a Darwin así que a mi me quedo en mi mente mi voz y mi trompita en lo Darwin yo siento que no hay que mencionar a Darwin porque lo amo a mi vamos a dejarme a usted yo dije que a mi me quedo en mi mente mire por ahí abajo en su vidrio déjeme en paz yo la quiero mucho pero yo a usted no es que no me esta tocando en el corazón me pone la mano más dolorido me deja vivir mire Carmen es que gana usted por no dejarme vivir en paz que sea tan agotivo no no yo no estén hay este mi esto Mi papá no va a poner en mi boca. Estas son partes. Miren pues, que tortos los van haciendo, aparezcan una puchica sin piedra, esa no es mía que tiene el culo. Pero miren, yo no se que es lo que pasa, que es lo que realmente existe entre ella y el mundo. Ni uno es para él, ni uno es para uno, ni el otro es para el otro, y a la finición, hasta Darwin también. Nadie no vio como le sigue. Y mentido. Pero si quiera, ahora quien manda nada de todo esto. Si quiera por eso, debería estar viviendo a otra persona, una maestra, pero soltera. Una maestra soltera, pero soltera, pero sí, soltera y quedaron los 15 hijos. Me digan a mí. Pero si era que, pero no, no, pero si era que estuviera sola. Una maestra. Pero si se agarran. Pero si se agarran. y lo hice enfrente mire Banzu vengo a golpear ahorita ahorita de acuerdo al plan tenemos de acuerdo al plan le tenemos tenemos en manga redonda y a mi capataz ay perdon perdon tenemos en manos al capa y si no pues si no capa lo capamos nosotros porque si no lo capamos le va a caer esta hacha no es colino es machete a donde machete pero bueno vamos y el no puede perder en el trabajo la novia lo he dicho yo siento que Menchito como dice el no va el va a quedar como en la luna y el no va pero Menchito así lo que me dio yo quisiera que alguien se hiciera nos dio una cena que va a casar conmigo que puchica que va a casar conmigo que puchica es una demonita usted dijo yo que usted me casara y este usted dijo yo que usted me casara ay disculpe pero eso es súper fuerte y dije que que va a estar haciendo mal esto a mi ahorita su manda más a mi ahorita a mi 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 deje mi carmelo que le me está tocando me está diciendo deje usted yo ya le dije que no no, no me está tocando ay carmelo agate para carmelo ay agate para aquí compórtese ya carmelo yo ya le dije que yo ya le dije que no carmelo yo no voy a pensar más en otro hombre que no sea darwin yo a él lo amo yo lo amo a darwin ya déjeme en paz déjeme en paz déjeme en paz carmelo porque yo soy una mujer feliz déjeme en paz déjeme en paz ay jesús de carmelo ya suélteme sí no, tú no me ves yo no me distancio yo no me quiero y Darwin trabajando ay yo no me distan pero y Darwin mire Es que es gran charla. Hay que instalar, güey. Véngase, Carmelo, lo va a ver. Véngase. Véngase, lo va a ver, lo va a ver. Claro, me imagina el gran problema que me va a seccionar, güey. Es un problema, como recuerde que es camino. No. Si es camino, Carmelo, pero cómo va a crecer. Que se venga, le digo, no ve que lo van a ver. Lo va a ver, Darby. ¿Y qué tiene? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? No, no sé. No, mejor. Yo dije, va a ser usted. Puede darme la oportunidad y... Yo no, para mí la oportunidad no. Le puedo dar oportunidades. No, no me quiero dar la manita. No, no me quiero dar la manita. No, no me quiero dar. Ay, si eso es lo que quiere, Carmelo. Con esas condiciones le doy la mano. Pero ya déjeme en paz. Está bien. Si, con eso, con darle la mano. Con darle la mano. Con darle la mano, usted puede... Vaya ya. Con darle la mano. Sí, Carmelo. Pero ya aquí esta es la condición que usted me deja ir en paz. Pues la verdad ya... Usted, Carmelo. Ya, Carmelo, controle. Está bien. Pero es que es lo que hay. Entonces... Sí, son suavecitas. Eso ya lo sé. Ya lo sé, Carmelo. Sí, son bonitas yo. Yo dije, va a ser un día. Sí, pero ya... No tener miedo, lo hago usted. Sí, está bajando aquí. ¿Qué o no? Qué lástima, verdad? Buen hombre, verdad? Qué mano más suave la gente tiene. Lástima. Qué pone un hombre. Es un hombre... Buen hombre. Sí, acá. Ya, este. Están las patas. Este es un gran hombre. Este es un gran hombre. Casi, un gran hombre. Ya veo que es pequeño. Ya viene desde abajo. ¿Están grandes? ¿Ey? ¿Ya vienen de abajo? Sí, sí. Están en la casa preparándole la cena. Sí, ya, ya. Nosotros lo hago. Medio, hago esto y ya. Y piden que ya se la mancera. La verdad no hay nada. Por ahí. ¿Para qué en la casa estaba ahí preparándole la cena? No, como... No está. No está en casa. Pero, bueno, nosotros somos sus amigos. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo la vamos a estar viendo? Ni que hayamos pasado por la casa para verla. Qué manita tan suave tener. Bien chiquita, pero bien suave. Bien grande. ¿Dónde le hemos ido? ¿Cómo, Carmelo? Si usted tanto que me ha marcado la vista. ¿Cómo? Porque yo la quiero mucho. ¿Se acuerdan de la última vez que yo le pedí de favor que se encontraran ni me saludaran porque yo no quiero problemas? Yo dije que la quiero mucho. Si, pero yo no, Carmelo. ¿Se acuerda que me dijo que me iba a dejar vivir en paz? Yo veo que no está confiando, Carmelo. Pero como recuerda, hay veces que uno sobrepasan con ella. Sí, uno también la quiero mucho. Pero si así le pasa a usted y nunca va a tener una vida estable, entonces. Pues no. Entonces yo me voy. Ahí cuídese. Que le vaya bien. Espero no me ande molestando ya. Bueno, ella, es la casa de estar ella porque cómo va a andar a ver. ¿A dónde, pues? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya la vimos o tarde? ¿Para qué? ¿Para qué? Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y a dónde estabas? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Y ese es el saludo que me da, pues. Es el saludo.